Hola y bienvenido a mi página de información angelcaraballo.com Primeramente quiero darte las gracias por visitar mi página y quiero contarte mi historia. Soy de origen dominicano, crecí en la ciudad de Nueva York, me mudé aquí a Tampa, Florida hace aproximadamente 10 años. Hice lo que mi padre me dijeron, estudia, gradúate y búscate un buen trabajo. Yo trabajaba como asistente legal en una oficina de abogados hasta que me pasaron por el ácido. Me dijeron, ha sido un placer, usted no trabaja más aquí. Y a raíz de eso me quedé un poquito frustrado y a la misma vez mi matrimonio se acabó. Tuve que salir de donde vivía y comenzar a buscar un lugar donde vivir. Y encontré un efficiency, encontré una señora que me rentó un cuartito detrás de su casa al ladito de la casita del perro. Imagínate la situación con depresión, sin trabajo, buscando otro trabajo, sin dinero. Y yo estaba orándole a Dios por una oportunidad. Y Dios me mandó la oportunidad. Es una oportunidad que a mí personalmente me cambió la vida. Y yo me acuerdo que vino a través de un gran amigo mío que yo respeto mucho y estoy eternamente agradecido. Me acuerdo que vino con dos cajas de café y yo le pregunté, ¿qué tú haces con café si tú no tomas café? Y me dijo, exactamente por eso estoy aquí. Porque yo no tomo café, tú sí tomas café, eres mi amigo y yo estoy al punto de hacer el negocio más grande de mi vida. Y yo me acuerdo que probé el café latte, que es uno de nuestros cafés más populares, y quedé enamorado a primera vista. Yo me acuerdo que yo tomé ese café y me encantó el sabor. Y me acuerdo que él comenzó a hablarme de la visión, comenzó a hablarme del proyecto, de lo que iba a pasar en los próximos cinco años. Si yo me inscribía en el proyecto con él. Pero a veces uno es muy incrédulo. Y pasaron 90 días, pues yo estaba enfocado en mis problemas. En vez de enfocarme en la solución que Dios me mandó a través de este proyecto. Yo estaba enfocado en que tenía licencia suspendida, en que tenía manutención de niños, en que tenía que buscarme un trabajo. Estaba ocupada mi mente, pensando en problemas, en vez de pensar en las oportunidades. Y 90 días después me encontré con este caballero. Y yo vi que él estaba ganando una cantidad de dinero que la mayoría de las personas no ganan al mes. Y solamente lo hizo en 90 días. Yo dije, si tú estás haciendo esta cantidad de dinero con el proyecto que me presentaste anteriormente y los americanos no toman más café que los latinos, yo también voy a tener éxito. Y tomé la decisión, damas y caballeros, hace cuatro años de formar parte de esta gran empresa, de esta gran compañía, Organo. Y actualmente soy un diamante de la compañía, Organo. En mis primeros 10 meses gané más de seis cifras. Y ahora me dedico a ayudar a un latino como tú, a familias latinas hispanas a nivel mundial, de que también pueden cambiar su vida. Y que también pueden tener ingresos jamás soñados. Si son personas humildes de corazón, te invito a que abra tu mente y que abra tu corazón. Porque si yo pude lograrlo, tú también puedes. Para mí es la mejor oportunidad de negocio que existe a nivel mundial. Realmente porque es un negocio fácil, es un negocio simple, es un negocio que tiene que ver con café. El café es algo que no hay que introducírselo a nadie, no hay que venderle el café a nadie. El café no es un lujo, es parte de la necesidad diaria. Hay personas que dicen, ni siquiera me hables porque no me he tomado mi taza de café hoy día. Hay personas que dicen, no me he tomado mi café hoy, me duele la cabeza. Doctor, prohíbame todo lo que usted quiera, pero por favor no me prohíba el café. Realmente cuando yo vi que el producto era café, me emocioné. Porque no hay nadie que nos gane a nosotros los latinos tomando café. Ahora bien, hay cuatro industrias de crecimiento rápido a las cuales estamos participando a la misma vez. Y la primera es la industria del internet. Ahora mismo quizá usted me está mirando a través de mi página, a través del internet, a través del internet, a este tipo de personas. Los que usan el internet para ganar dinero y los que usan el internet para entretenerse. ¿Cuál le gustaría hacer a usted? La industria número dos es negocio desde la casa. Ahora mismo yo estoy en mi casa, bienvenido aquí a mi casa. Y estamos haciendo negocio desde la casa. Es una maravilla, es una bendición. Por ejemplo, yo tengo tres hijos. Tengo dos hijos grandes que cuando yo tenía mi trabajo regular, me iba temprano, lo dejaba durmiendo. Y cuando regresaba en la noche, yo estaba durmiendo. Se me pasó el tiempo y no pude disfrutar a mis dos hijos grandes. Hoy día tengo un niño, un bebé de un año, se llama AJ. Y me lo estoy gozando, como digo yo, porque puedo trabajar en casa y a la misma vez puedo ganar dinero. Y para mí es una bendición. La industria número tres es salud y bienestar. Todo el mundo quiere estar saludable. Por eso están las secciones de productos orgánicos. La gente está buscando una alternativa de mejorar su salud. Nosotros tenemos un café saludable. Y la industria número cuatro es la industria del café. Ahora bien, el café es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Pero para hacer café, ¿qué se necesita? Se necesita agua. En la bolsa de valores en Nueva York, el producto más vendido después del petróleo es el café. Señores, damas y caballeros, alrededor de un billón de tazas se sirven todos los días. Hay personas que toman de tres a cinco tazas de café diariamente. Todas las compañías multinacionales que ya usted conoce como Subway, como Nestlé, como Dunkin' Donuts, como Burger King, como McDonald's y como Starbucks tienen algo en común. Están involucrados ya en la industria del café. Y esas personas son multimillonarias. La pregunta mía es, ¿por qué no tú? ¿Cuál es la oportunidad de ser los prioneros, de ser los primeros, de ser los primeros, por ejemplo, en tu país, en Colombia, ok? Ser el primero, por ejemplo, en México, ser el primero, en los Estados Unidos donde tú vives, e introducir una nueva marca de café saludable. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un café saludable? Damas y caballeros, por un exclusivo y poderoso ingrediente que contiene nuestro café que se llama Ganoderma. Ganoderma es una hierba o un hongo chino que tiene más de dos mil años de historia. Y era únicamente usado por los reyes, por la realeza china. Ahora bien, le llaman la reina de las hierbas. ¿Por qué? Por sus propiedades de salud que tiene el cuerpo humano. Yo no te voy aquí a desglosar lo que es el Ganoderma. Tú puedes ir a tu buscador favorito, a Google, Yahoo, y poner la palabra Ganoderma. Y te vas a sorprender que hay tres millones de páginas de estudios científicos que están hablando de cómo ayuda el Ganoderma a mejorar tu salud y mi salud. Ahora bien, Organo es una empresa que está lista para el futuro. Desde hace siete años que la compañía empezó, la empresa en los últimos siete años ha movido o ha vendido más de un billón de dólares. Todos los sellos de nutrición, de salud y agricultura en países y continentes han aprobado nuestro producto. Por ejemplo, como el EcoServe en Europa, el USDA en Estados Unidos, el Jazz en Japón, la cultura kosher, que es la cultura judía, halat, que es la cultura árabe. La empresa tiene una patente. Nadie puede hacer el café con la textura y el sabor que nosotros lo hacemos porque estamos protegidos por una patente. Y la empresa tiene también lo que se llama una variedad de productos. Damos y caballeros, tenemos el café mocha, que es una combinación de chocolate con café. El café latte, leche, café de azúcar. El café negro. El café supremo. Lo llaman el salvo matrimonio. Buenísimo. También tenemos el té verde. Las personas que nos encanta el té, el té rojo. Ok. También tenemos una pasta dental para proteger nuestra dentadura. Y también el jabón para bañarnos de Ganoderma y chocolate para los niños. Así que tenemos una variedad sumamente increíble de productos con Ganoderma. El liderazgo que tiene Organo es un liderazgo impecable. El señor Jim Moran, que es el máster distribuidor global de la empresa, el que se encarga de expander la empresa a nivel mundial. Estamos actualmente en 46 países. En los próximos 90 días vamos a estar en 50 países. El señor Bernie Schua, que es el dueño de la empresa. Y su misión es clara, es llevar los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Y el número uno, el Michael Jordan de lo que es Mercadeo en Red. El señor Holton Vox, vicepresidente de venta. Vivimos bajo una filosofía que se llama, piense y hágase rico. Damas y caballeros, cambia tu mentalidad y cambiarás tu realidad. Realmente hace cuatro años atrás yo leí este libro y me cambió mi vida porque me cambió mi pensamiento. Yo te recomiendo que si tú nunca has leído el libro, piense y hágase rico, que lo compres y lo lea. Este libro nunca se ha asociado con ninguna empresa. Sin embargo, tiene una edición especial con la compañía Organo. Cuando una empresa se vuelve tan famosa, tan admirada como es la compañía Organo Golf, atrae celebridades. Y es el caso del señor Greg Norman, que es un ex golfista profesional, multimillonario, conocido a nivel mundial. Sin embargo, es un distribuidor independiente de la compañía Organo. También el señor Manny Pacquiao, que es un boxeador, diez veces campeón. Y hoy día, no solamente es un distribuidor independiente, se acaba de convertir en diamante de la compañía Organo. Así que estamos muy felices y contentos con las personas, celebridades que están trabajando con la compañía Organo. Ahora bien, vamos a hablar del dinero. Me imagino que te interesa ganar dinero, ¿verdad que sí? La compañía tiene siete maneras de ganar dinero. ¿Cuántas tienen? Tiene siete maneras de ganar dinero. La primera manera es comprando el café al por mayor y lo vendemos al por menor. Compramos las cajas de café a 18 dólares y la vendemos a 34 dólares. Te está ganando el 100% en ganancia. La segunda manera es el bono acelerado. ¿Qué significa el bono acelerado? Que la compañía te paga semanalmente cada vez que tú patrocinas a un nuevo distribuidor en tu negocio. Y lo puedes hacer en 46 países. Eso es que si tú ahora mismo patrocinas a alguien, te paga un bono de 20, de 80 o de 150 y esos bonos son pagados semanalmente. El bono número 3 es el poder del equipo doble. ¿Ok? Y el poder del equipo doble. ¿Qué significa eso, señores? J. Paul Getty, uno de los primeros billonarios en petróleo, dijo una frase que a mí nunca se me olvida. Yo prefiero ganarme el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Y Organo ha vuelto a dar la oportunidad de hacer lo que se llama una red de vendedores. Y lo primero que tú tienes que hacer, y fue lo primero que yo hice, hace cuatro años el señor Bass Grant, diamante azul de Organo, me dijo, Ángel, ¿tú conoces dos personas que les guste tomar café? Yo le dije, claro que sí. Y yo lo primero que hice en mi primer mes es que busqué dos personas en mi proyecto. Y después del segundo mes les enseñé a esos dos a que buscaran dos. Y en el tercer mes les enseñé a esos cuatro a que buscaran dos. Y después les enseñé a esos ocho a que buscaran dos. Y 12 meses después, damas y caballeros, nuestra organización creció a más de 4,000 personas. Que mínimo están consumiendo 50 dólares de café. Si tú multiplicas 50 dólares por 4,000 personas, estamos hablando de un volumen total de 200,000 dólares en venta. La compañía mínimo va a compartir contigo un 10% de esas ganancias. Que realmente es bastante dinero. La manera número 4, 5 y 6 son ingresos residuales. ¿Qué significa ingresos residuales? Recompras. ¿Qué significa eso? Que los tomadores de café, se nos acaba el café que hacemos, volvemos a comprar. Y se nos acaba el café que hacemos y volvemos a comprar. Y como tú fuiste la persona que los recomendó a que comprara este café, la compañía te vuelve a ti a pagar. ¿Cómo te gustaría irte de vacaciones a República Dominicana, a Punta Cana, por un mes a jugar golf conmigo? Y cuando tú regreses 30 días después, el cheque por las recompras de café fue más grande de lo que gastamos en Punta Cana. ¿Te gustaría eso? Esa es la oportunidad que te estoy brindando hoy día. El bono número 7 es el bono global. ¿Qué significa el bono global, damas y caballeros? La compañía tiene un bono excelentísimo, donde a nivel mundial, estamos en 46 países, en esos países se vende café. Y la compañía lo que hace es que él toma el 3% de esas ganancias, la pone en un pool, en una canasta, y cada 90 días comienza a repartir ese 3% con las personas que somos rubí en adelante. ¿Cómo te gustaría ser un rubí de Organo y que cada 90 días te llegue un cheque extra por las ventas que se vendieron en otros países? Maravilloso. Y el bono número 8, damas y caballeros, es el bono del Mercedes-Benz. Es un bono que realmente a mí me llena mucho de alegría y de emoción, porque yo tenía un carro que yo le llamaba La Cebolla. Cada vez que lo veía me ponía a llorar. Y hoy día, gracias a Dios primeramente, y segundo a la compañía Organo, hoy manejamos un Mercedes-Benz 2014 pagado por Organo. Si eres un zafiro, la compañía te paga 400 dólares. Si eres un rubí 600, si eres un esmeralda, te paga 800 al mes. Y si eres un diamante, como en mi caso, la compañía te paga 1000 dólares mensual por el pago de tu Mercedes-Benz. Ahora, si no te gustan los Mercedes-Benz, lo entiendo perfectamente. La empresa también tiene un bono, cuando te haces un diamante negro de 3000 dólares para que pagues un carro de lujo. Le llamamos un carro élite, sea un Lamborghini, sea un Bentley, sea un Rolls Royce, como en el caso de mi mentor, el señor David Imonitie, que se acaba de comprar un Rolls Royce pagado cash y la compañía le paga 3000 dólares mensual por el pago de su Rolls Royce. Ahora, ¿cómo empezamos? Bien sencillo, esto es un negocio, damas y caballeros, es un negocio muy lucrativo. Y obviamente, cuando tú vas a empezar un negocio, tú necesitas hacer una inversión. Ahora bien, lo interesante de este proyecto es que la inversión es de 49 dólares. Es la inversión que Organo World cobra, o la compañía Organo, 49 dólares. ¿Para qué son estos 49 dólares? Simplemente para tener tu página web personalizada en más de 5 idiomas. Vas a tener una oficina virtual y vas a poder comprar el café a precio de distribuidor. Ahora bien, si tú entras al proyecto de Organo con 49 dólares en el negocio del café, tú necesitas, obviamente, que necesitas café. Entonces, la empresa te da tres opciones. Primeramente, el paquete de bronce, donde tú inviertes 150 dólares en producto, más o 49, un total de 200 y ganas el 10% de las ganancias. La segunda opción es el paquete de oro, perdón, el paquete de plata, donde tú inviertes 450 dólares en producto, más o 49 de la membresía y ahora ganas un 15% en ganancias. Y la opción mejor, que fue la opción que yo elegí, es el paquete de oro, donde tú inviertes 1,245 dólares en producto, más 49 dólares de la membresía, pero ganas el 20% de las ganancias. Así que realmente, damas y caballeros, para cambiar tu vida, empieza con el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Hacer una inversión, sea 200, sea 500 o sea 1,300, lo importante es que comiences a cambiar tu vida. La empresa te está invitando a una misión que tenemos, un objetivo, una meta, que es alcanzar el 1% de todos los tomadores de café a nivel mundial. El 1% va a representar en número, en ventas para la empresa mensualmente, 672 millones de dólares en venta. Y la empresa va a repartir el 50% de ese dinero, que son 331 millones de dólares, conmigo y con todo el que quiera ser amigo mío. Yo imagino que tú que me estás mirando, tú quieres ser amigo mío. No lo pienses, señores, la duda mata los sueños. Si tu corazón te dice que tú necesitas una oportunidad, no lo pienses y toma acción, no vas a trabajar solo. Vas a trabajar para ti, pero nunca solo, porque aquí trabajamos en equipo. Yo estoy muy feliz y agradecido porque yo trabajo con varias personas que me están ayudando a tener un nivel increíble en lo que es negocio. Dos mentores, el señor Bass Grant, que es un diamante azul, que en los últimos 5 años ha ganado millones de dólares en esta empresa. Y también nuestro diamante Corona, el señor David y Monitier, que es un jovencito que apenas tiene 34 años y en los últimos 5 años ha ganado más de 10 millones de dólares en este negocio. Yo te he aprendido todo lo que yo pueda de estas dos personas para ayudar a mi comunidad latina. Así que realmente quiero ayudarte, quiero verte en otro nivel y espero que te haya gustado la presentación. Espero que tome una decisión. Conéctate con la persona que te invitó para que realmente puedas iniciarte y puedas comenzar a ganar dinero de inmediato con otro negocio. Y para terminar, te quiero decir algo. Hay tres tipos de personas. A, B y C. C, me encantan los productos. Quiero ser un cliente. Me encantó el beneficio del Ganoderma. Fantástico. Si tú quieres ser un cliente, a nosotros nos encantan los clientes. Así que la persona que te invitó, dile que tú quieres participar como cliente. ¿Ok? B, tengo pregunta. Fue una presentación muy rápida. Tengo dudas. No te quedes con las dudas. La duda te mata. Llámate a la persona que te invitó y hazle todas las preguntas que tú desees para que puedas iniciar inteligentemente. Y A, el águila. Yo, cuando vi la presentación, yo no necesité mucha explicación porque yo dije café lo toma todo el mundo y la compañía paga buen dinero y voy a ser mi propio jefe. Dame la aplicación y vamos a comenzar. Así que si tú eres un águila, tú eres un líder y tú dices, todo lo que dices, dame la aplicación y preguntamos después, bienvenido. Así que te felicito, que Dios te bendiga y nos vemos en la cima o en la cumbre del éxito. Felicidades. Felicidades.